Prohibiciones de Jesucristo Serie Jesucristo y el Disipulado Hay una diferencia abismal entre las prohibiciones de Jesús y las prohibiciones de la ley de Moisés. Todo lo que Jesús manda surge de su inmenso amor por nosotros y para bendecirnos. Por eso es importante conocer las diferencias entre las prohibiciones de la ley y las de Jesús en la gracia, para no caer en el legalismo y caer en la trampa que los judíos cayeron, de obedecer por obligación, temor o interés, y no por amor. Nuestra motivación siempre debe ser el amor, porque si no tenemos amor, nada de lo que creamos, hagamos o digamos, tiene ninguna relevancia ni importancia. El amor a Dios debe ser nuestra motivación para obedecerle con todo nuestro corazón. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. ¿A qué mandamientos se refiere el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? Acabamos de leer en Primera de Juan 5, que dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. En todo el Nuevo Testamento se habla de los mandamientos de Dios, de los mandamientos, el que guarda sus mandamientos. Habla de mandamientos. ¿A qué mandamientos se refiere? En Hechos capítulo 1, dice que Jesús dio mandamientos por el Espíritu Santo. De hecho, los mandamientos de Jesús son mandamientos que por el Espíritu Santo fueron dados. En la Primera Carta de Juan hay muchas referencias a los mandamientos. ¿De qué mandamientos habla? Erróneamente, la mayoría los asocia con los diez mandamientos de la ley. No, no está hablando de esos mandamientos. Jesús dijo el que tiene mis mandamientos, no el que tiene los mandamientos o los diez mandamientos. Muchos dicen, no, 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 todos los mandamientos se resumen en dos. Dios, ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esos mandamientos no los dio Jesús. Esos son mandamientos de la ley. Jesús nunca le mandó eso a sus discípulos, nunca. Él dijo, amense unos a otros. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, está en nuestra naturaleza. Entonces, cada vez que en el Nuevo Testamento leas la palabra mandamientos, se está refiriendo a los mandamientos de Jesús. Eso era algo demasiado, bastante claro para los primeros cristianos. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Luego dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, no pongas en tu mente los mandamientos de la ley. Pon en tu mente los mandamientos de Cristo, porque en el contexto se refiere a eso. Muchas sectas utilizan esta frase, mandamientos, para justificar que en el Nuevo Testamento se nos manda guardar los mandamientos de la ley. Y sobre todo el cuarto mandamiento, que es guardar el sábado. Y dicen, acá está, mira, aquí dice que el que guarda sus mandamientos permanece en Él y que el que no guarda sus mandamientos. Y toman como pretexto eso, pero eso está totalmente sacado de contexto. Los mandamientos en el Nuevo Testamento, a partir del Libro de los Hechos, tienen que ver con los mandamientos de Jesús. Cuando escuchamos la palabra mandamientos, inmediatamente pensamos en la ley, y en órdenes y mandatos. Nuestra carne se resiste y nuestra mente se bloquea. Es imprescindible que entendamos que ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia, que también es sinónimo de la ley de Cristo. Lo mismo sucede con la palabra prohibir. La mayoría de nosotros la detesta y por naturaleza hacemos lo contrario. Algunos hasta bromean diciendo, lo prohibido es más sabroso. La verdad es que no podemos negar que a la carne le gusta lo prohibido, y que hay una atracción natural a todo lo que se nos prohíbe. Eso es totalmente cierto respecto a la ley y nuestra naturaleza pecaminosa. Tal como explica Pablo en Romanos 7, que el pecado tomando ocasión por la prohibición de no codiciar, produce en nosotros toda codicia, por causa de la ley. Pero después explica cómo, al nacer de nuevo en Cristo, morimos al pecado y recibimos una nueva naturaleza. Y ahora la gracia, en vez de esclavizarnos y limitarnos como hacía la ley, nos libera y nos habilita para obedecer a Dios. ¿Dios nos prohíbe cosas en la gracia o no? La mayoría de los cristianos presume de que Dios no prohíbe nada. Y eso es porque ven cada prohibición conforme a la ley de Moisés. En ese sentido estricto, de las prohibiciones restrictivas y esclavizantes de la ley de Moisés, Dios no prohíbe nada. Pero no todas las prohibiciones son restrictivas y esclavizantes. Hay prohibiciones que nos habilitan y nos liberan. Y esas son las prohibiciones que Dios nos da ahora en la gracia. Por ejemplo, la prohibición de no tocar un cable de alta tensión no es para arruinarnos la dimensión y hacernos miserables la vida. Al contrario, es para protegernos de daños terribles, incluso de la muerte, y preservarnos la vida. Al mismo tiempo que disfrutamos los beneficios de la electricidad con esa prohibición. No te acerques al generador, no te acerques al cable de alta tensión. ¿Y quién lo hace? Pues hay que estar loco para hacerlo. Para hacerlo, entendemos que es una prohibición que nos conviene. Lo mismo sucede con las prohibiciones de la gracia. Nos protegen, nos liberan y nos permiten disfrutar de la vida en abundancia que Jesucristo nos vino a traer. En Hechos capítulo 15 tenemos una historia muy interesante y la respuesta definitiva de parte del Espíritu Santo, si debemos guardar la ley de Moisés o no, y cuáles son las prohibiciones protectoras, liberadoras y de bendición de Dios para nosotros ahora en la gracia. En Hechos capítulo 15 se organizó el primer y único concilio en donde se discutió el tema de si se debía guardar la ley de Moisés o no. El Espíritu Santo dijo que no se inquietara a los discípulos, pidiéndoles que guardaran lo que ni los apóstoles, ni sus padres, ni ningún judío pudo jamás cumplir. Pero se les pidió que se abstuvieran de cuatro cosas. Y aquí están las cuatro prohibiciones protectoras, liberadoras y que nos permiten disfrutar de la vida de abundancia que nos trajo Cristo. Porque estas cuatro cosas destruyen completamente, estas cuatro cosas tienen consecuencias terribles. Y las cuatro prohibiciones son estas. Uno es abstenernos de la fornicación, del adulterio, del pecado sexual. El segundo es abstenernos de la idolatría, sea cual sea su forma. El tercero y el cuarto vienen en modo simbólico. Hay que entender la cultura de esos tiempos. Dice ahogado y sangre. El ahogado significa espiritualmente en esos tiempos y en este tiempo todo lo oculto, el espiritismo, todo lo que tiene que ver con los espíritus y con las ciencias ocultas, la metafísica y todas esas cosas raras, la cábala, todo lo que tiene que ver con el ocultismo. Y la sangre tiene que ver con la brujería, con el satanismo, con los santeros, con los sacrificios, con todo lo que involucra ritos satánicos. Esas cuatro cosas, dice Dios, abstente totalmente. Esas cuatro cosas sí están prohibidas, pero están prohibidas por tu bien. Y luego Jesús da 40 prohibiciones maravillosas que nos permiten seguir disfrutando y no ser dañados y no ser lastimados y heridos. Veamos ahora 12 muy grandes diferencias entre las prohibiciones de la ley y las de la gracia. La ley esclaviza, la gracia liberta, la ley aplasta, la gracia levanta, la ley obliga, la gracia impulsa, la ley mata, la gracia vivifica, la ley incapacita, la gracia posibilita, la ley limita, la gracia amplía, la ley divide, la gracia une, la ley ata, la gracia desata, la ley se obedece por temor, la gracia se obedece por amor, la ley ofrece premios y castigos, la gracia ofrece libertad. Por lo tanto podemos asegurar y demostrar con la autoridad de Dios y las escrituras que las prohibiciones de Jesús son para nuestro bien y nos liberan. Veamos el ejemplo de tres prohibiciones de Jesucristo y de que nos liberan. Primera prohibición de Jesucristo. No piensen que he venido para abrogar la ley y los profetas. Mateo 5.17 No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Esta prohibición ha causado confusión entre muchos cristianos por causa de los inductos e inconstantes que tuercen las sagradas escrituras para su propia perdición. Y las han sacado de contexto y justifican con esto que debemos guardar la ley judía, al grado que muchos cristianos han apostatado de la fe, cayendo de la gracia y volviéndose de nuevo a la esclavitud de la ley. El contexto es que Jesús cumplió la ley por nosotros y nos ha liberado de tener que cumplirla. No tenemos que pagar lo que ya está pagado. Jesús ya lo hizo. ¿De qué nos libera? Esta prohibición nos libera primeramente de las discrepancias y confusiones sobre guardar la ley o no. También nos libera de la obligación de guardar la ley. Pues Jesús ya la cumplió. En la Biblia encontramos dos leyes, mejor conocidas como testamentos. Sus reglas son distintas. Por lo tanto, es imposible guardarlas dos juntamente. Pero eso no las hace que se contradigan, pues el mismo Dios es autor de ambas. Antes bien, fueron escritas para dos épocas distintas. La ley antigua sirvió muy bien para su época en particular. La nueva sirve muy bien ahora. Te explicaré ambas. La ley de Moisés En el monte Sinaí, Dios le hizo entrega de una ley al pueblo de Israel y le ordenó a Moisés que la escribiera. Por esa razón, esa ley se llegó a conocer como la ley de Moisés. En el Nuevo Testamento, a veces se refiere a ella como la ley, mientras que al nuevo orden que Cristo instituyó se le conoce como la gracia. Bajo aquella antigua ley, Dios declaró principios morales. También instituyó un orden civil y ceremonial que ayudó al pueblo a guardarlos y ponerlos por obra. Aquella ley con sus ceremonias religiosas señalaba en forma figurativa hacia Cristo. Si alguno no obedecía a la ley de Moisés, tenía que morir. Fueron necesarias para enseñar acerca del pecado y la expiación. ¿Una ley provisional? La ley de Moisés fue provisional, fue hecha para terminarse. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. Terminó su obra y encontró su fin en Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es claro que Dios así lo planeó desde el principio. Se puede ver en la misma ley de Moisés. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Estas palabras de Dios mismo señalaron al día en que un legislador más grande que Moisés entregaría una ley superior. Así que Moisés, el escritor del primer pacto, aún al escribirlo predijo su anulación. Al venir los profetas, la atención se volvió aún más hacia el futuro. Isaías y Jeremías describieron más en detalle la naturaleza del reino y la ley que habían de venir. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. La ley de Cristo Esta es la ley que Dios pone en el corazón y escribe en la mente. En Romanos 8.2 se refiere a ella como la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Otras veces, el Nuevo Testamento habla sencillamente de la ley de Cristo. Esta ley se compone de todas las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles, grabadas en el Nuevo Testamento. Por medio de ella, salimos del cautiverio de la ley de Moisés, a la libertad de Cristo. La ley de Moisés declaró la justicia de Dios al hombre pecaminoso. La ley de Cristo nos trae el poder de vivir conforme a esa justicia. La ley de Moisés fue instituida con amenazas de muerte para los desobedientes. Pero Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados, así, dándole vida. La ley de Cristo la conocemos también como la dispensación de la gracia. La gracia no nos da la libertad para pecar, sino nos da el poder de vivir libres del pecado. La ley de Cristo es el cumplimiento del plan perfecto de Dios, formado desde antes de la fundación del mundo, para salvar a la humanidad. La ley de Moisés fue dada a causa de las transgresiones, mientras Dios preparaba al mundo para la venida de Cristo. Pero, ¿cuál es el plan de Dios? Dios hace todo perfectamente y de una manera ordenada. El cambio de pactos no fue un cambio de parte de Dios por causa de algún error suyo, sino fue el cumplimiento glorioso de la primera fase y la institución de la fase principal de su plan de salvación. Dios hizo al hombre perfecto y lo puso en el paraíso del Edén. El pecado del hombre entonces corrompió a la raza humana y al mundo en que vivía. Pero Dios tenía listo un plan para salvarlo. Sin embargo, hasta que este plan se llevara a cabo, fue necesario que el hombre se diera cuenta de la gravedad de su pecado. Por tanto, la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo. Como el hallo prepara al niño para la madurez por medio de reglas y disciplina, así las normas estrictas y el castigo severo de la ley prepararon a la humanidad para Cristo y su ley. ¿Qué diferencias hay entre estas dos leyes? La Biblia hace una distinción clara entre la ley vieja y la nueva. Por ejemplo, la ley de Moisés mandó la pena de muerte para ciertos crímenes y la guerra contra las naciones pecaminosas. En cambio, la ley de Cristo nos encarga a amar a nuestros enemigos y hacer bien a los que nos hacen el mal. Eso porque el nuevo pacto le quita al pueblo de Dios las responsabilidades del Estado que le pertenecían bajo el viejo pacto. Quita también los sacrificios y las figuras de la ley, ya que quedan cumplidas en Cristo. En cambio, instituye un culto espiritual dirigido por el Espíritu Santo, de modo que sea en espíritu y en verdad. Nuestra afirmación Ya que el mismo Dios estableció primero el viejo pacto, después el nuevo, no es de extrañarse que haya muchas semejanzas entre los dos. Pero podemos afirmar con la autoridad de las Escrituras que la ley de Cristo ha reemplazado completamente la ley de Moisés, como nuestra regla de doctrina y conducta. El apóstol escribió hace casi dos mil años que Dios, al decir Nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Las dos leyes son tan diferentes que no podemos guardar las dos. Es adulterio espiritual procurar servir a ambas. Conclusión La mayoría de las iglesias hoy en día no hacen una distinción clara entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, ya que es imposible guardar ambas. Escogen y aceptan solo las partes que a ellos les agrada o las partes que a ellos les gustan, rechazando así la enseñanza de Cristo. Muchos al Antiguo Testamento le llaman la ley, como si fuera la única ley, y al Nuevo Testamento lo llaman la gracia, como si no hubiera en él nada más que gracia. Algunos reconocen que es necesario tener la ley como la gracia, pero reemplazan la ley de Cristo con la ley de Moisés, así invalidando la gracia. La gracia es el gran don de Dios para nuestra salvación y el poder del Espíritu para vencer nuestra naturaleza pecaminosa. Pero en el Nuevo Testamento encontramos tanto la ley de Cristo como su gracia. El apóstol Pablo dijo que él no estaba sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Como cristianos del Nuevo Testamento creemos y confesamos que el Nuevo Testamento consta de la voluntad entera de Dios para nosotros. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Cristo es el todo y en todos. Analicemos ahora la segunda provisión. No juren en ninguna manera. Mateo 5.34 Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. En la ley se podía jurar siempre y cuando se cumplieran los juramentos. Jesús hace aquí un cambio radical y de siete maneras diferentes se enfatiza que no debemos jurar, porque es un acto de soberbia y de independencia de Dios, de control. Detrás de cada juramento hay un principio satánico. Jesús aseguró, separados de mí, nada pueden hacer. Dependemos en todo, hasta para lo más mínimo en Dios. Y en vez de jurar, digamos, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. ¿De qué nos libera? Esta provisión nos libera de tres cosas. Primero, de la condenación humana. Segundo, del engaño del orgullo de la capacidad humana. Y en tercer lugar, nos libera del engaño del libre albedrío, tal como lo revela el Espíritu Santo en Santiago 3.8, 4, del 13 al 17 y 5.12. Pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. Presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo ni por la tierra ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no para que no pequen y sean condenados. Dios nos dio libre albedrío La definición del diccionario de albedrío es libertad individual que requiere reflexión y elección consciente. También significa capricho, antojo. La palabra albedrío viene del latín del vocablo arbitrium. Significa, entre otras cosas, la capacidad de actuar según el propio deseo, juicio o gusto. En pocas palabras, libre albedrío significa la capacidad de hacer o conseguir todo lo que queramos o lo que se nos antoje, cualquier capricho que tengamos. Si tuviéramos libre albedrío, todos los seres humanos serían ricos, perfectos físicamente y nadie se enfermaría. ¿Por qué tendríamos capacidad de hacer o conseguir lo que quisiéramos? Y como dice una canción popular, todos quieren dinero pero nadie quiere trabajar. Salud, dinero y amor es lo que la mayoría quiere pero es de lo que la mayoría carece. La polémica que ha existido por siglos acerca del libro albedrío es grande. Un grupo de teólogos afirman que sí existe el libre albedrío y otro grupo de teólogos asegura que no y ambos usan la Biblia para demostrar sus afirmaciones. Pero ¿saben qué? Se puede aclarar de manera muy sencilla entendiendo correctamente lo que la Biblia dice. El error estriba principalmente en usar el término albedrío que es una palabra que no existe en la Biblia. La palabra arbitrio aparece dos veces en números 24-13 y Daniel 11-7 pero el contexto no significa hacer todo lo que se le antoje o se le ocurra sino más bien tiene que ver con la voluntad humana. Si entendemos la libertad de acuerdo con lo revelado por el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras entonces se asocia con la voluntad de las personas y nunca con su arbitrio o con sus caprichos. En ese sentido Dios nos ha dado libre voluntad no libre albedrío pero sí libre voluntad para decidir entre las opciones que tenemos enfrente de nosotros. Pero eso fue al principio eso fue lo que Dios 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 no le dio a Adán el libre albedrío Dios le dio a Adán la libre voluntad o la capacidad de elección entre dos árboles. Adán no tenía libre albedrío no tenía la libertad de hacer lo que se le antojara o lo que se le ocurriera solo tenía la voluntad de elegir de las opciones que tenía frente de él el árbol de la vida o el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo cuando escogió por su libre voluntad pecar contra Dios murió espiritualmente y quedó esclavizado y esclavizó a toda la raza humana al pecado y desde que nacemos nuestra voluntad está inclinada natural e inevitablemente hacia el mal. Entonces una persona sin Cristo ni siquiera tiene libre voluntad porque su voluntad está esclavizada al pecado mucho menos puede tener libre albedrío si existiera la posibilidad. Por eso vino Cristo a buscar y a salvar lo que se había perdido a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados viviendo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás esclavos sin libre voluntad como cualquier esclavo. Pero cuando el evangelio llegó a nuestras vidas Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó nos dio vida juntamente con Cristo y es a partir de entonces desde que recibimos a Cristo y nacimos de nuevo que recibimos la libre voluntad para elegir entre el bien y el mal porque ahora tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros quien nos da el poder para obedecer a Dios para elegir y hacer el bien concluyendo pues Dios no le dio al ser humano ni siquiera a Adán libre albedrío sino libre voluntad pero al pecar a Adán perdió la libre voluntad y su voluntad quedó sujeta a la esclavitud del pecado la carne el mundo y el diablo es únicamente cuando viene Cristo a vivir a nuestro corazón que recibimos vida y recobramos la libre voluntad que se le dio a Adán en el principio hay gente que quiere dejar de beber y no puede quiere tener una actitud alegre animada optimista y no puede ser libre para sonreír no puede su carácter le gana siempre quiere dejar de gritarle a los hijos pero fracasa quiere ser la clase de personas que maneja la cólera realmente pero no lo puede manejar siempre que está bajo estrés explota le gusta ser le gustaría pensar que es generoso y dadivoso y desprendido pero no puede ser libre sigue siendo devoto de la virgencita del codo no puede que le está faltando a esa persona libertad interna y esa libertad interna esa falta de libertad interna es mucho más deshumanizante que la falta de libertad externa porque tú puedes estar preso porque te sorprendió las migraciones o porque hiciste algo malo y sin embargo ser una persona libre por dentro cuando Nelson Mandela fue enviado a prisión por subcaptores él no tenía mucha libertad de pero tenía libertad para transformarse en un hombre que él quería transformarse él diría más tarde la libertad más profunda es la libertad que el alma necesita es la libertad para convertirnos en la persona que Dios quiere que nos convirtamos estemos tras unas rejas o estemos en un parque Dios quiere que seas esa persona Santiago dice quien se fija en la ley perfecta que da libertad que da libertad y persevera en ella no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo recibirá bendición al practicarla tu hábito es lo que finalmente eres un hábito es algo que haces todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo y no te das cuenta hay gente que peca por hábito hay gente que chismosa por hábito tiene que hablar de alguien o se ahoga hay gente mal hablada que tiene un hábito de mal hablar pasen los que necesitan recibir una nueva manera de hablar agua dulce él no pesa o ella o él no pasa porque si no es mi hábito es así porque así hablamos nosotros así soy entonces ella tiene un hábito no lo considera pecado el hábito se te transforma en algo parte de ti en un sobrehueso en un sobrepeso que te hace esclavo porque no lo puedes dejar hay relaciones tóxicas que no puedes dejar hay sociedades que no puedes abandonar pero si ese hábito está tan metido en ti que no puedes ordenar tus prioridades entonces eres esclavo y nuestra única esperanza no es la fuerza de voluntad sino un nuevo conjunto de hábitos en eso consistía la cura del alma para los que seguían a Jesús se confesaban los pecados uno al otro estudiaban las escrituras juntos reemplazaron los hábitos pecaminosos por nuevos hábitos los hábitos de Jesús se reunían partían el pan era la supervivencia del alma entendieron de que bueno ahora que estamos con Jesús vamos a aprender de Jesús todo lo que te surja por amor se te va a transformar en hábito digo que los hábitos debieran ser por amor no por miedo los hábitos deberían ser por amor aún los que no nos gusta ser por amor porque amo lo hago si no es horrible crear hijos es horrible estar casado es horrible venir a la iglesia yo no quiero ningún servidor que venga acá por obligación el día que se te haga una carga por favor hazte un favor y hazme un favor da tu renuncia indeclinable decime no quiero yo vengo acá por obligación yo quiero venir sonriente quiero venir feliz claro vengo con los dolor de callo con problemas personales pero yo sé que vengo a servir a Dios si ese es tu hábito bueno entonces bien si se hace una cosa que lo haces por obligación no sirve es ley y la ley te mata la ley te destruye la ley no se puede seguir cuando mis hijos me planteen que van a iniciar un noviazgo seguramente les diré algo como cuídate trata de no ofender al Señor dignifica el hombre que eres o la niña o la mujer que eres pero no le diré hasta dónde cuándo cómo y por qué y les voy a poner un seguridad y los voy a perseguir porque la ley está para romperse la gracia está para valorarla y hacerte libre la gracia te hace libre libre porque amas todos nosotros tenemos una tarea decirle Señor cuál es el diseño original para mí cómo me quieres y te rindes te rindes cómo se rinde así se rinde no tengo fuerza de voluntad ayúdame con el alcohol ayúdame no puedo pelear y el Espíritu Santo te da la fuerza que no puedes por ti mismo si tú dices mis problemas nada más es que bueno tanto en tanto tomo un poquito pero sé contenerme vas a ser un esclavo toda la vida todo el mundo ve que eres un ebrio menos tú eso se ve en cualquier otro ejemplo bueno yo no soy adicto a la pornografía de tanto en tanto miro algo me atrae no estás adicto porque no puedes ser libre porque ya prometiste cuántas veces que sería la última vez y regresaste te das cuenta no puedes ser libre y si no puedes ser libre estás esclavo y el Señor dice que Él vino a liberar los cautivos los mayores cautivos en esta tierra son los creyentes porque el mundano no sabe que está cautivo y hace vida de libre hasta donde la cabeza le da pero nosotros habiendo conocido la libertad no creerán la cantidad de creyentes que son cautivos atados a chalecos psicológicos de fuerza que alguien les puso la gracia es lo que nos da a entender de que somos libres el libre albedrío no existe libre albedrío significa el poder y la capacidad de hacer lo que queramos si existiera todos serían ricos y nadie se enfermaría pero la realidad es otra y la mayoría de las cosas están fuera de nuestro control lo que existe es libre voluntad para elegir obedecer o no a Dios en cada situación que se nos presente por eso debemos depender totalmente de Dios veamos ahora la tercera prohibición no resistan al que es malo Mateo 5 39 pero yo les digo no resistan al que les haga mal si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha vuélvele también la otra la vida vale más que las posesiones si no ponemos resistencia en obediencia a Jesús y nos encomendamos a su gracia protectora podemos estar seguros de que nada nos pasará que no esté en sus planes y todo nos ayudará a bien de que nos libera de las consecuencias y daños de la violencia de los hombres malos primera de tesalonicenses 3 2 oren para que el mensaje del señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue así como cuando les llegó a ustedes oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala porque no todos son creyentes que significa realmente no resistir al que es malo no resistas al que es malo parece ser una enseñanza de sumisión absoluta y dejar que te pisoteen y hagan contigo lo que quiera a simple vista parece que Jesús está diciendo que sus seguidores deben ser personas derrotadas y sin voluntad en la mente de muchas personas un buen cristiano es alguien dócil débil fácil de engañar alguien de quien aprovecharse pareciera que la vida cristiana significa tolerar y permitir que personas malas abusadoras y manipuladoras se salgan con la suya sin tener ninguna resistencia ni consecuencia y esto involucra los patrones los vecinos los familiares los esposos las esposas las madres los hijos y toda persona que haga injusticia con otra persona muchos creyentes queriendo obedecer esta enseñanza de Jesús han soportado abusos de todo tipo han justificado situaciones imposibles han cargado sobre sí mismos o sobre otros la responsabilidad de ser abusados y lastimados y hasta hay pastores que le dicen a la esposa aguántalo no importa que su esposo le pegue y la maltrate y la patee amelo téngale paciencia no resistan que es malo y utilizan esta enseñanza de Jesús para justificar la maldad pero sea el patrón el vecino los padres el esposo la esposa la madre quien sea Jesús nos dice qué hacer cuando haya un mal sobre nosotros muchos creyentes con las mejores intenciones han terminado convertidos en cobardes o incluso algo peor se volvieron cómplices de la injusticia más que derrotar el mal con el bien pareciera que el mal triunfa por completo esto es realmente lo que Jesús quería decir claro que no porque Jesús no mostró eso en su vida ni sus seguidores ¿cuál es entonces el verdadero sentido de las palabras de Jesús de no resistir al que es malo? cuando leemos los evangelios no vemos que Jesús fuera débil ni cómplice de la injusticia sino todo lo contrario como los profetas del antiguo testamento Jesús denunció la corrupción de los gobernantes y de los líderes religiosos de su pueblo y cuando siguen caminando hacia la cruz él dijo nadie me puede quitar la vida sino que yo la entrego voluntariamente esa no es en absoluto la imagen de una persona derrotada cuando Jesús dice no resistas a la persona mala está usando la palabra griega antistenai un término que se usaba para hablar de la guerra y significa estar en contra resistirse sublevarse esa misma palabra se usa en Efesios capítulo 6 cuando dice póngase toda la armadura de Dios para poder resistir antisenai al enemigo en el tiempo malo una mejor traducción de este mandamiento sería no reacciones violentamente contra alguien que es malo la biblia hispanoamericana lo traduce así no recurran a la violencia contra el que les haga daño a lo largo de la historia se han enseñado dos grandes maneras de enfrentar el mal por un lado la oposición violenta pagar con la misma moneda golpe por golpe ojo por ojo diente por diente por el otro lado la pasividad que soporta todo para no ser confrontados ante esas dos alternativas Jesús nos invita a probar nos manda a obedecer una tercera la resistencia no violenta frente a un sistema corrupto e injusto Jesús propone un camino que logra algo muy superior que empodera moralmente a las personas y detiene la escalada natural de agresiones que da dignidad a aquellos que son violentados avergüenza al violento y lo hace recapacitar Jesús nos da una alternativa creativa a la violencia y hoy nos toca a nosotros buscar formas creativas de resistir sin violencia veamos algunos ejemplos contemporáneos el primer ejemplo es cuando Dinamarca estaba ocupada por los alemanes durante la segunda guerra mundial los nazis publicaron un decreto que obligaba a todos los judíos a usar brazaletes amarillos con la estrella de David ¿qué hicieron los daneses para resistirse de manera no violenta los ciudadanos de Copenhague varios ministros luteranos y hasta el mismo rey empezaron a usar el brazalete amarillo en la calle a los nazis no les quedó otra alternativa sino echar atrás la orden ni revocarla quizá el ejemplo más famoso de resistencia no violenta es el de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos la chispa que encendió el fuego que pondría fin a la segregación racial fue Rosa Parks una mujer que se negó a ceder su asiento en el autobús a un hombre blanco simplemente por ser afroamericana por ese motivo fue llevada a la cárcel como respuesta a esa injusticia un pastor bautista llamado Martin Luther King Jr. convocó un boicot al sistema de transportes públicos la protesta duró 382 días durante ese tiempo el transporte público perdió tanto dinero que debieron derogar la segregación en los autobuses ese fue el comienzo de una serie de reformas que llevarían eventualmente a la ley de los derechos civiles en 1964 y a la ley del voto del derecho al voto el año siguiente pero el ejemplo más grande de resistencia no violenta de la historia el que el que inspiró a todos los demás el suceso más grande de la raza humana fue el mismo Jesús entregando voluntariamente su vida la cruz debía ser el símbolo máximo de humillación y derrota pero Jesús la convirtió en un símbolo de esperanza y libertad Cristo partió el tablero del sistema de este mundo Cristo cambió radicalmente las cosas Cristo volteó el mundo patas arriba lo puso al revés Cristo nos puso el ejemplo de cómo nosotros podemos obedecer este mandamiento de no resistir al que es mal y nos invita a vivir de una manera que honre la imagen de Dios en todas las personas empezando por nosotros mismos eso significa no resistan al que es mal prohibiciones de Jesucristo no piensen que he venido a anular la ley o los profetas no he venido a anularlos sino a darles cumplimiento pero yo les digo no juren de ningún modo ni por el cielo porque es el trono de Dios ni por la tierra porque es el estrado de sus pies ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey tampoco jures por tu cabeza porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro pero yo les digo no resistan al que les haga mal si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha vuélvele también la otra cuando ayunen no pongan cara triste como hacen los hipócritas que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa no acumulen para si tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar por eso les digo no se preocupen por su vida que comerán o beberán ni por su cuerpo como se vestirán no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa fíjense en las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros sin embargo el padre celestial las alimenta no valen ustedes mucho más que ellas ¿quién de ustedes por mucho que se preocupe puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿y por qué se preocupan por la ropa? observen cómo crecen los lirios del campo no trabajan ni hilan sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno no hará mucho más por ustedes gente de poca fe así que no se preocupen diciendo ¿qué comeremos? o ¿qué beberemos? o ¿con qué nos vestiremos? los paganos andan tras todas estas cosas pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas le serán añadidas por lo tanto no se angustien por el mañana el cual tendrá sus propios afanes cada día tiene ya sus problemas y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras no sean como ellos porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes no den lo sagrado a los perros no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen ni echen sus perlas a los cerdos no sea que las pisoteen miren que no menosprecien a uno de estos pequeños porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial Jesús dijo dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos ni permitan que los llamen Maestro porque tienen un solo Maestro el Cristo pero no permitan que a ustedes se les llame Rabí porque tienen un solo Maestro y todos ustedes son hermanos y no llamen Padre a nadie en la tierra porque ustedes tienen un solo Padre y Él está en el cielo entonces si alguien les dice a ustedes miren aquí está el Cristo o allí está no lo crean cuando sepan de guerras y de rumores de guerras no se alarmen es necesario que eso suceda pero no será todavía el fin dale a todo el que te pida y si alguien se lleva lo que es tuyo no se lo reclames no juzguen y no se les juzgará no condenen y no se les condenará perdonen y se les perdonará no se lo impidan les replicó Jesús porque el que no está contra ustedes está a favor de ustedes sin embargo no se alegren de que puedan someter a los espíritus sino alegrense de que sus nombres están escritos en el cielo así que no se afanen por lo que han de comer o beber dejen de atormentarse les dirán mírenlo allá mírenlo acá no vayan no los sigan cuando sepan de guerras y de revoluciones no se asusten es necesario que eso suceda primero pero el fin no vendrá enseguida la paz les dejo mi paz les doy yo no se la doy a ustedes como la da el mundo no se angustien ni se acobarden no se asusten